A ver, ahí está pasando uno, chicos. Yo no les puedo decir si me están en la fuente, porque es algo que Parma de Pilar no me deja. Me encantaría para copiarnos de ellos, pero no se puede. Así que, bueno, vamos a ver el próximo cupón, que lo va a sacar bien. Y para mí, este le pegamos. Este le pegamos. Vamos, le quiero grabar a la persona de acá. Le quiero grabar, le quiero. Emocionada, porque yo no le quiero que llore, ¿eh? Pero le hagan. Es un sol sobre bajo en red. Igual que bajo sobre sí.